Adiós amor, mi amor de ti, y esta vez para siempre Quieres ir más a ti, quieres ir más a ti Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo hiciste una vez, lo hiciste creer De verte, merecita de olvidarte, porque me fallaste Desde hace tiempo ya no es igual Y no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te volví a curar Cuanto te quise y te quiero, toda mía Adiós amor, mi amor de ti, y esta vez para siempre Quieres ir más a ti, quieres ir más a ti, porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo hiciste una vez, lo hiciste creer Todo menos de perderte, merecita yo olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Salud, salud.